En Guadalajara, valores como la libertad, el amor, el respeto y la valentía son transmitidos a través del arte por Almadelia Navarro. Ha demostrado a sus tres hijos que con perseverancia y pasión es posible vivir haciendo lo que a uno le gusta. Almadelia Navarro se ha especializado en pintar al óleo caballos de diferentes razas, en movimiento o estáticos, mismos que plasma, en gorras, cinturones, moños de traje de charro y gargantillas, entre otros objetos. Y me gusta ese animal, me gusta ese animal, se me hace un animal fuerte, me gusta su línea, me gusta su carácter, me gusta su movimiento, me enamora su movimiento. Destacó que en las asociaciones charras le hacen pedidos de mayoreo para sus presentaciones, trata de aprovechar su creatividad para ofrecer cosas nuevas y cuando tiene una idea, hace bocetos para luego plasmarlos. Para ella lo más importante es el mensaje que deja a sus hijos respecto a que se puede lograr todo lo que se propongan, si ellos se enfocan, si son perseverantes y si aman lo que hacen. En cualquier tono que tengan y quieran desarrollarlo y quieran hacerlo, que no desistan, pues, que crean en sí mismos, que crean en sí mismos que pueden lograrlo, que pueden hacerlo. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, corresponsal en Jalisco, Notimex.